Es parte del chiste, que sea más dinámico. Yo estoy fascinada. La propuesta llegó en un momento en términos personales. Venía de muchos años de periodismo escrito. Y ni que hablar con el tema de la apuesta que decidió hacer el canal. Mucha cabeza puesta en lo que va a salir a la noche. Y eso lo hace mucho más fluido de noche. Entramos al informativo. Y lo tomé 45 minutos antes. Perfecto para que... En el momento de salir... Entonces... ...el límite horario a las mesas y sillas afuera de bares y boliches de la capital. Señala hasta qué hora podrán estar ocupadas. El objetivo es mejorar la convivencia con los vecinos de otros comercios. Y la inversión que se realizó en centros educativos dañados por el tornado de Dolores... ...estación profesional en esa ciudad. Porque acá tenemos la evolución del índice desde el año 2008. En 2015 cayó, miren ustedes, el quiebre a mitad del año de 2015. A no perder de vista este indicador. Seguimos hablando de cifras. Es momento de conocer la cotización de las monedas. Y al respecto, el diputado Jorge Gandini, entrevistado por el... Dijo que la estrategia del sector... ...que el crecimiento crezca un 2,6%. Y en la misma línea están los analistas. Están a la par. Vamos a ver qué pasa. Hay también que prestar atención a estos números. Presten atención. Hablemos de cáncer de colon. Porque los especialistas recomiendan que hombres y mujeres mayores de 50 años... ...se realicen estudios de chequeo. Bueno, nuestro compañero Diego Castro está en el ensayo de los muchachos. Tres minutos faltan para las 8 de la noche. Estas son las cinco noticias que tenés que saber a esta hora. Daniel Martínez lidera en intención de voto para las elecciones nacionales. Sigamos hablando de este tema porque el PIXNT criticó una resolución adoptada por el Poder Ejecutivo... ...en el marco del proyecto de la segunda planta de celulosa. Seguimos adelante con Telemundo. Falleció esta madrugada. Pulmón, pero que faltan estudios para confirmarlo. A propósito de las primeras infancias. Que nos daba estos datos. Precisaba que ahora hay que cumplir con una serie de procesos. El principal y para confirmar. Seguimos adelante ahora con más información. La cajera de un supermercado en Pocito fue baleada tras resistirse a una rapiña. Preocupado por la deforestación de la Amazonia, la calle pidió que Uruguay reclame por la situación de Brasil. Que la guarda y custodia, es decir, la tenencia de la menor y acompañadas además tienen que estar de profesionales. Tratamiento psicológico que dispuso la justicia española. Por otra parte, se mantiene la prohibición de salida de territorio. Todavía no adjudican responsabilidad directa. Es decir, no hablan de algo. Establecer las causas del incendio de una mansión en la zona de la unificación o malestar asociados a este fenómeno. Vamos a hacer una pausa la primera. Quedate en casa. En la tele trabajamos para llevarte toda la información. Si podés. De pando se mantiene las 24 horas hasta nuevo aviso. La guardia republicana está postada de forma constante. Esta situación aumenta la violencia intrafamiliar. Si sentís que esto puede estar pasando en tu hogar, no dudes en pedir ayuda al 0800 4141. Que es el último dato conocido este domingo. Bueno, ahora sí estamos con Alejandro Bartesagui. Tenemos más pruebas para la defensa de los acusados por la investigación de los... Bien, como es habitual, nos pueden seguir por Metrópolis. Bueno, ya nos contaste, Leo, la... Hoy, Laura Rafa, una serie de recorridas por diferentes emprendimientos que había... Un equilibrio entre lo laboral y lo profesional. La realidad es que las mujeres, en su mayoría... O sea, rápido viene, rápido se va también, ¿no? O porque de repente mi grupo de gente ya la estaba consumiendo. También debido a mis macanas y mis cosas. Ese tercero a veces es la familia y a veces incluso es la justicia. La marca Gucci. A nosotros, yo que soy un gordo fachata. El escenario interactúo mucho con ellos. Y cuando entré al cine, la gente empezó a aplaudir. Es una acaricia al ego. Es un mimo constante. O recién levantado. O te peleaste con tu novia. En un momento... Es interesante ver el debate político de la época. Uruguay tuvo un gran aprovechamiento económico. Sale otro navío con destino a Estados Unidos. Salir toda la tripulación logró desembarcar antes de que fueran. Del CONCAR, ¿cuál es la finalidad de este lugar? Bueno, el poli... 50 y 5 cuchetas. En el momento tengo una... Algunos comentarios que escuché, llegó una moto y a los balazos y, bueno, acá. Están los tiros contra las muchachas que estaban acá. Nuestra tasa de resolución de los homicidios ha descendido. Hoy, sin embargo, Uruguay tiene... Aquellos delitos que requieren mucho más tiempo. Y otras cosas compramos tanto atrás. Un asentamiento anteriormente. Un asentamiento, sí. Había poquísimas casas y después la gente empezó a hacer la tabacalera en Tamanduay, Guasubira. En este caso, ustedes no están compitiendo. ¿Por qué? ¿Cómo hacen para, bueno, juntar ese dinero que les permita salir a desfilar? Todas las noches, en Cansayo, se hacía alguna actividad para recaudar. Todo lo que podemos, un trabajo. Este año, gracias a Dios y al trabajo de todos, de hablar. La amenaza está allí, presente todo el tiempo. Que además, no sale a la calle y no camina. Ha participado de actividades. En general, insisto, hay vertientes radicales. Es lo que le hizo venir a Montella. Estaba bien y no está bien. Vemos ese tipo de cosas. Niños que vienen a ver. ¿Cómo te han tratado los uruguayos? Pública Dominicana para conocer la versión oficial de la llegada de los dominicanos a Uruguay. Mira, cada quien tiene una causa. Y las primeras personas que conocí fueron por ese motivo. Vinimos hasta el Departamento de Adopciones del INAHU para conocer cómo funciona el sistema de adopciones en el país. Uno se preguntaría por qué, por qué más hermano que, dónde está. Quiere saber qué pasó con sus hermanos. ¿Cuál es el marco legal que presenta en Uruguay o que se da históricamente en este país? Yo creo que este no es una... Pueda permitirse. Se construye un barrio en una zona. La mayoría de los vecinos realizaron una investigación acerca de la situación de las viviendas a un abandonamiento territorial. Y estas son los... Son deberes de cuidar, de preservar el medio ambiente. Y empiezan a haber problemas de salubridad pública, problemas de perjuicios graves a las ficas linderas. ¿Y cuál es la tendencia de Montevideo presentó en esta jornada cifras sobre siniestralidad? Mientras tanto se informó que la regulación se aprobará tras la temporada. Y para el politólogo Camilo López, Lula da Silva se podrá registrar en el mes de agosto para ser candidato a una nueva presidencia de Brasil, ya que no habrá sentencia definitiva para ese entonces por parte de la justicia. Dos de sus ministros han renunciado incluso. Pero para resumir, recibimos y nos pone en contexto a Nicolás González. Buenas noches. Respecto de estos dos temas. Bueno, primero para empezar... Y este panorama obviamente tiene muchas aristas políticas, pero también... Para ello recibimos a nuestro periodista de Economía, Federico Comesaña, que nos pone en contexto con todo lo que tiene que ver los impactos. El ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, dijo que la mitad de la carne vacuna uruguaya se exporta... Por su parte, el ministro Tabaré Aguerre considera que la propuesta de alguna manera alivia la deuda de los productores. El Frente Amplio declaró su solidaridad con Luis Inácio Lula da Silva y cuestionó algunas medidas tomadas por el gobierno brasileño. Del tiempo, para ello le damos la bienvenida al profesor José Serra, ¿cómo está? El diputado nacionalista Jorge Gandini dijo que no están los votos, se están buscando nuevos destinos. Por su parte, el expresidente de la República, José Mujica, afirmó... La Cancillería de la República emitió un comunicado en solidaridad con los Estados Unidos y Argentina... La regulación del colsero para los conductores de vehículos, los productores y el centro de vitivinicultores del Uruguay promueven... Con uno de los integrantes de la directiva de la UNASEB, Unidad Nacional de Seguridad Vial, hablamos de Fernando Longo, para que también nos hable... Les proponemos ahora cambiar de información. El presidente de la República, Tabaré Vázquez, aseguró que Uruguay va a tener su posición de no apoyar... Retomamos la información del ámbito local. Este miércoles no hubo acercamiento... El legislador disidente dijo que le quedan dudas sobre el origen del dinero que financió la campaña del Frente Amplio. Centrarnos ahora en lo que es la interna del Frente Amplio, que se ha visto agitada en los últimos días, porque hay sectores que han sido muy críticos con el gobierno. Es impunidad de responsabilidad de los gobiernos de ayer y de hoy. Por su parte, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, aseguró que uno de los mejores logros fue establecer un tope en la comisión que cobran las AFAP por administrar el dinero de los trabajadores. Tras la reunión del presidente Tabaré Vázquez con las gremiales agropecuarias, los productores autoconvocados que vienen realizando movilizaciones en las rutas. En otro orden, la mesa política del Frente Amplio recibió un informe con los lineamientos claves. Los funcionarios nucleados en ADEOM realizan un paro de 24 horas y se ven afectados, entre otros servicios. La empresa responsable de las perforaciones petroleras en Cerro Padilla, la australiana Petrel Energy. Dentro del Frente Amplio, que han manifestado ya no estar de acuerdo con algunas medidas de la Cancillería. Y ya lo decías tú, un mensaje del gobierno que sigue siendo conciliador con el gobierno bolivariano. Pero vamos a compartir a continuación. El excomandante en jefe del ejército y candidato a la presidencia por cabildo abierto. Los cuestionamientos que su par de Paraguay realizó este miércoles. Cambiemos ahora de tema. El Ministerio de Ganadería aseguró que no peligra el mercado italiano de cítricos. ...que la cartera tenía definido, eliminar el uso de este agroquímico antes de fin de año. Valeria Alonso en este asunto. Valeria, nuevamente contigo. Muchas gracias, Daniel. Así es. Es elevado el precio tanto de las frutas y de las verduras. Por ejemplo, recién haciendo una recorrida por aquí para tener una dimensión. Así es, Daniel. Entonces, esta situación aproximadamente con 500 pesos... ...fijó la audiencia para 48 horas después. Finalmente, el Plenario Nacional del Frente Amplio no votó las habilitaciones... ...para las candidaturas a la presidencia de la Fuerza Política. El próximo lunes comenzará el primer curso para pilotos, helicópteros... ...de la Unidad Aérea de la Policía Nacional. Continuamos con Más Televía. Momento de reestablecer el contacto con nuestro compañero Marcelo Irachet. Participar de esta marcha aún tienen tiempo porque todavía están comenzando a acercarse algunas personas para participar. Entonces, vamos a estar compartiendo un informe respecto a cuál es la situación de los dominicanos en nuestro país. Muchos de ellos ingresaron a Uruguay en busca de trabajo para poder mejorar su calidad de vida, pero hoy decíamos que Martínez era el que había tenido más menciones, pero no quiere decir que estas menciones... Pero eso es importante tener una buena medición de... Muchísimas gracias por venir a presentar entonces este análisis. Continuamos con Más Información. ...se instalaron hace un mes y abonaron por adelantado la mensualidad. En 2010... ...migrantes con cuatro niños a cargo, además de que no tienen luz ni agua. ...entregó 7 mil pesos por adelantado. Bueno, seguimos aguardando entonces... Hasta mañana, que pasen bien. Que pasen bien, chau, chau. A propósito, el sindicato policial valoró... ...los consejos de salarios van a continuar. Así lo anunció hoy al asumir. Empresarios y trabajadores respaldaron la actitud. Como asunto central, a solucionar destacó mejorar la productividad. Bueno, tras la misma volvemos al contacto en vivo con Leonardo Luce. En este caso, Estados Unidos se prepara para un super martes. Porque los demócratas... Bueno, de esta manera hoy se daba entonces la bienvenida... ...a las nuevas autoridades de las Fuerzas Armadas. Y luego nos resta a la Armada. Sí, en un ratito. Bien, muchas gracias. Y nos vamos a hacer... Lo decíamos antes de ir a la pausa. El Ministerio de Salud Pública confirmó un caso de dengue importado... ...que se han detectado en nuestro país. Gracias, Leo. Y reiteramos esta noticia de último momento. Mañana el gobierno va a estar anunciando la suba de las tarifas. El aumento rondará el 9%. A propósito, el sindicato policial de Maldonado... ...respaldó los operativos que se están realizando en todo el país. El gobierno trabaja en posibles modificaciones legales... ...para facilitar la movilidad de usuarios. Bueno, tengan el etiquetado pertinente. Y Laura Fácil, nuestra nutricionista de cabecera... ¿Cómo estás, Vale? Bien, muy bien. Bueno, primero comenzamos con la metodología de Trauta... ...y enseguida seguimos con más Telenoche. Bueno, continuamos aquí en Telenoche con Rafael Porsecán... ...porque ya llega Eduard y Eduardo. ¡Vocando Jimena Barbe, mírala! ¡Ah, sermosa! ¡Vocando Jimena Barbe, mírala! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Y el bolcha pintos! ¡Todo! ¡Y bolcha también trajo la gorra también! ¡No les cuento! Quiero decir que no es tan así. Ahora vamos a la tanda... Tengo una hija que está embarazada de cuatro meses... ...lo vivimos a los papás y se hizo. Dos horas para las elecciones nacionales. 800 personas de la corte electoral. Faltaba más. Imagínate. Gracias. En casa de Herrero, cuchillo de palo. No, yo no voy a cocinar porque voy a lo de... ¿A lo de Varela? A lo de Varela. Sí, no. Ah, van otra vez a lo de Varela. ¿Qué va a comer? No sé, lo que pedí. Veré. Sí, todavía no me lo puede pedir, todavía que le invita. Bueno, ahora vamos a terminar de elegir el gobierno para el próximo quinquenio. Tenemos la mitad elegida. Hoy elegimos la otra mitad. Vázquez dijo que la transición... ...ya están preparados para la transición a partir de mañana. ¿Es así? Bueno, yo creo la... Sí, sí, se te nota, se te nota. A mí, mi papá siempre me... En general, esos temas no están en el... ¿Cuál es la necesidad? Gracias, Topolaji. Muchas gracias. Bueno, una palabra. ...sus preferencias. Así que hay varios cambios que se están implementando a partir de hoy. Porque las obras de la mañana del día de hoy... ...vamos a tener que cambiar un poco la ruta. Muy bien. Y bueno, aparte de avanzar como ciudadano... ...son las cosas que... Hay gente que ha pasado tocando bocina, festejando el triunfo de Luila. Seguimos hablando, ustedes saben que ha sido permanente. Desde antes de las 2 de la tarde, en realidad, profesionales. Acá vamos a hablar con otro que está festejando. Señor, buen día. Festejando el triunfo. Van con banderas. Otro solamente. Veamos este semáforo que está detenido en roja. Señora, buen día. Señora, buen día. A celebrar. Acá tenemos gente que está tocando la bocina. Ya a esta hora se vino con una especie de picnic el señor. Se trajo bizcochos, se trajo sándwiches. A ver, buen día. Buen día, buen día. Acérquese. Porque, claro, está a la sombra. A la sombra, obviamente, tomando un poquito el fresco y reservándose el sol. Acérquese, por favor. ¿De la calle Pou? Sí, de la calle Pou y de la democracia. En la parada 10 de Shangri-La, donde se siente el viento. De hecho, en algunas playas se van a instalar estaciones de reciclaje. De la unidad de medio ambiente de la intendencia de Canelores. Vamos a verlo. En la estanzuela. Muy bien. Y me disfrutaba de esta jornada más preciosa. Totalmente. Y en Colonia Parque, ¿no? 500 bomberos. Hay más de 50 destacamentos. Sin embargo, a veces salen con 3, con 2. Desde la torre. Allí concurrieron en esta jornada varios de los designados secretarios de Estado de la calle Pou. Y ya a ver el lugar donde serán anunciados próximos. Estos secretarios de Estado, como les decía, concurrieron al Hotel Dassler. Secretarios de Estado que, una vez confirmados por la pública, ese balance de gestión del periodo de gobierno del Frente Amplio, para entregarle esa información a los que así sea más fluido el intercambio y más fácil. Estamos en el hospital de clínicas, donde están celebrando las mujeres, las damas rosadas, que hacen un trabajo tan, pero tan lindo. La casa de Gardel que atiende a 350 adultos y 50 niños. Este es el primer robot terapéutico. En realidad, el primero está en la Pérez Scremini y acá es la primera vez que se dona. Miren lo que es esta foca que es preciosa. Miren, le estoy haciendo mimos. Les cuento algo que demuestra exactamente cómo los hace avanzar. Lo acarició, le hizo unos mimos. Los dejo con esta preciosura. Miren, miren cómo los saluda. Un carlito. Divino, Jiménez. Arigato, arigato. A llevar a los niños, ¿verdad? Que lo necesitan. Totalmente. Desde el amor. Bien, bueno, vamos a ver cómo está el tiempo a esta hora. Con los dirigentes de clubes. Y se hablaba de la situación económica, juntamente, de los clubes. Filtró un audio del audio. Bueno. Grabar un audio. Y yo, a ver, a mí que me graben, que me filmen. El canciller Rodolfo Ninovoa concurrió a la Comisión Permanente del Parlamento. De esta situación que están viviendo los uruguayos. Buenos días, Hugo. Gracias por atendernos. Mira, el desfile es el lunes, como siempre. El lunes de carnaval. Este año carnaval nos cae el marzo. Acá quedó pedida. Ya arreglaré todo. Y a Turismo Rocha, los invito a entrar a la página turismorrocha.gu.uy. Realmente el público, los privados han hecho un esfuerzo grande. Vamos a estar hablando de la presencia, bueno, de algo que viene todo este verano hablándose. Y mucho que es la gran protagonista del verano. Después de la tanda. Y vamos a hablar justamente de esta editorial con Eduardo... Hubiera estado bueno tratar de analizarlos uno por uno y tratar de darle soluciones. Nos vamos ahora con Juan Carlos Polía, Calidad de Vida. Nosotros también queremos saber qué pasa con ella. Pará un poquito. Juan, ven acá. Vas a ir a comparar la camisa con la de... Hola. 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 Ana Laura, contanos qué pasa ahí. Pero ella no tenía la cucaracha. No tenía la cucaracha. Estás diciendo cucarachos. Porque no se puede. Vamos a estar hoy. Bueno, ¿sabés qué? Voy para ahí. Conte la matita, conte la matita. ...de lo que pasaría con las altas esferas de las casas de venezolano, que se cambiaría. Bien, entre otras cosas. Pará, 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 no, pará. Me quedo más o menos cinco o seis minutos y... Bueno, no me di cuenta. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, me fue. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Desayunos Informales. Tenemos mucho para compartir, vamos a comenzar con los avances. Ya venimos con el desarrollo de estas y de otras noticias. Antes, vemos qué pasó allá. Los directores del VPS en representación de los trabajadores. ¿Cómo se va a presentar? Hablando del calor y la playa. Y vamos a hablar con buenas noticias. Desayunos informales que van a continuar aquí en la tele. Que pasen bien. Chau, chau. Hablamos de la situación del intendente soriano Agustín Bascú. Ayer pasan de las ocho de la mañana. Vamos a repasar los principales títulos. Renovación de ese recambio. Hacen una de estas reuniones que tienen que ver con este recambio. En enero dejaste la lista de 700 soles. Y yo creo que la fuerza política tomó una decisión. No quiero... ¿Pero es bueno o es malo? Se entendí. Se usa, se usa para... Hay que aplaudir. ¿Qué conductora se pierde ahora así contigo? Presidente, entre 2010 y 2014. Por un sí nos vieron en Montevideo. Y algunos decían, esto estará fiscalizando. No, bueno, ese auto es de la Intendencia. Bien, vamos a hablar ahora del nuevo Código de Proceso Penal. Habló una vez más sobre este tema el fiscal. Ustedes, muchas criticas llegaron a partir de lo que sucedió el SAT. Todo el equipo para continuar aquí con Desayunos Informales. La mañana en la tele. Chau, chau. Chau, chau. Hablando de su video. Después empezaron las diferentes versiones a través de las redes sociales. Ya sabías que esto iba a ocurrir. No la tenía esa. Le voy a pedir más datos. Bien, vamos a ver los datos del tiempo, hablando de datos. ...y Agodín. ...técnico y destacó que la selección hizo historia. Vamos a ver los datos del tiempo. ...proceso penal, que en realidad entra en vigencia hoy. El candidato presidencial vuelve a ganar. De eso y de la situación de su departamento vamos a estar charlando después de la tarde. ...muchos en este tiempo. ...vermosa mañana sobre la capital uruguaya. Les cuento ahora que Chocotina es un mundo de sabores deliciosos e irresistibles. Chocotina. ...no lo puede pedir en el sistema de salud. Mira, el abordaje en MDR, además, bueno, hoy vamos a estar abordando todos estos temas... Sí, claramente. ...a lo largo de la mañana, también un poco preparando lo que va a ser el día de hoy, un día muy importante. Sí, pero... Sí, ahora que tengo libre. Mira, quincena de enero, la verdad que... No se puede quejar, la verdad que... No se puede quejar, la verdad que... Lluvia... Espectacular, esto. ...otros temas y nos vamos a otro punto del país, a Canelones, porque en ese departamento... Ah... Me parece que todavía el Partido Nacional no puede generar un acuerdo en algunos puntos... Pero lo que pasa es que... ...la premian y, bueno, se van a tener que ir acomodando de cualquier manera. No sé, vamos a ver. Yo creo que, sí, que por lo menos empresario y sindicalista. Y por lo menos... ¿Qué plazo vamos a conocer entonces estos datos que usted mencionaba que todavía se están investigando sobre Balcedo y el origen? Bueno, ya le dije la... Estar entretenidos, estar con amigos, de participar de actividades que de otra manera no lo podrían hacer. Y aparte, aprovecho y les cuento que Naturaltree, ¿saben qué? Es jugo de manzana 100% puro y natural. Ricardo nos mandaba esta imagen de referentes de la Casa Blanca a propósito de dudas sobre Estados Unidos, sobre todo con esos... Sí, sí. Y muy estable. Sí, bueno... El mandatario les postergó una reunión para el próximo 23 de febrero. Vamos a llegar a la vejez todos, ¿no? Bueno, les quiero contar ahora que pueden ahorrar tiempo y salud, no hagan un esfuerzo innecesario. He decidido no tocar más el tema. No, no recibí ningún llamado de Rosy. Tampoco. Capaz que sí, no lo escuché. Bueno, vamos a iniciar diálogo con la consejera del Codicen, Elizabeth Ibaldi. Bueno, Danilo tiene algunos consejos, pero se los voy a dar yo, ¿saben qué? Cuénteme, porque tengo hambre a esta hora. ...cuando es una de las fiscales que cuenta con mayor apoyo y custodia. Lo vemos. Probablemente con las cámaras del Ministerio del Interior que haya allí se pueda hacer un seguimiento. Ya, exacto. Y no, me fui tranquilo porque había cierta tranquilidad, clima... Fue una buena noticia para el este del país, pero una mala noticia para el norte, porque las intensas lluvias del fin... No, decir esto... Chao, buen fin de semana. Para que nos cuente un poquito cómo ve ella la ciudad a esta hora. Y si ha muerto a manos de otros policías, en este caso, en la zona de Pinamar Norte. Lo vemos. Hora dieta sin sopa de murciélago. No. Bueno, continúan las repercusiones. Seguridad que sí podría aceptar el pizionete. Y en Rocha, y en Tralado, ¿eh? Y no siempre es nuestra suerte. En la reposera, con uso y el mate, ¿no? No. Manejamos con muchas fichas para el clásico, ya no sé nada. No se puede agendar. Vamos a hablar de este fin de semana, de la segunda fecha. ¿Qué planes tenés para esta legislatura? Justamente con esta... Este sábado de mañana, un hombre falleció tras protagonizar un accidente de tránsito en el kilómetro 55. Bueno, terminamos este primer recorrido con información internacional. Entonces, por el resumen de la fecha y el show de goles. Bueno, hablamos ahora de uruguayos en el mundo y de una gran noticia que viene desde Francia y de la mano... Sí, porque arrancó ruta. Sí, hasta que la actividad termine. El deporte está como perfecta, ¿no? Está despejado, pero además está fresquito. Vamos a la primera pausa de arriba. El doctor Alberto Brescia dijo que la política de este gobierno en ese tema es la misma que la de la anterior. La exportación de carne de bovina a China creció 20% este año. Contamos que el director de policía habló de los agentes de radio patrulla. El inspector Julio Huarteche afirmó que hay algunas pruebas en poder de la jueza que le permitirían tomar una decisión justa en el caso. Que servirá para todos los ríos de América Latina. Benditos sean los conflictos cuando permiten generar estas soluciones, dijo el presidente. Les contamos que declara esta tarde en el juzgado de libertad en San José el capitán aviador retirado Carlos Cano, instructor de vuelo del abogado Daniel Ferrer. Hasta luego. Bueno, vamos a contarles otras informaciones y les decimos que ayer les presentamos un informe. Seguimos avanzando ahora con otras informaciones y les contamos que un nuevo giro en el caso Natalia, luego que el joven que en principio reconoció haber sido el autor del crimen. Todos los guerrilleros que, bueno, pudieron en el medio del tiroteo. El representante de la OEA en nuestro país dijo que aquí no hay secuestros express, pero es bueno anticiparse a los hechos y para ello se debe estar preparado. Tenemos más información internacional. La estrella del hip hop en Estados Unidos, el músico haitiano Wycliffe Sheen, anunció que se presentará como candidato a las elecciones presidenciales de Haití el próximo 28 de noviembre. El ministro Aguerre confirmó el hallazgo de restos óseos en un predio del Ministerio de Ganadería. El lugar es lindero al Batallón 14, donde durante los últimos años se hicieron excavaciones en busca de restos de desaparecidos. Rodrigo Arocena se comprometió a seguir profundizando la reforma universitaria tras ser reelecto como rector por la Asamblea General del Claustro por 94 votos en 105. Se realizó un acto en el centro de Montevideo, hasta allí vamos, Daniel de León que... Es hermoso ver crecer a tus hijos, verlos aprender y descubrir cómo de a poco van haciendo cada vez más cosas solos. Hay muchas cosas que son hermosas, pero también existen otras que no, como las drogas. Porque cuanto más cerca estás de tus hijos, más lejos van a estar de las drogas. Y en la Ciudad de Minas el candidato blanco Luis Alberto Lacalle dijo que si llega al gobierno va a aumentar las pensiones para los discapacitados. Y militantes que apoyan a la fórmula Lacalle-Larrañaga estuvieron este fin de semana en la Rambla de Montevideo. Estamos en la sede del Frente Amplio porque el presidente electo José Mujica ya comenzó a trabajar. Hace algunos minutos se retiró de aquí de temas como por ejemplo educación, seguridad, energía y cambio climático. Un poco dificultoso porque somos muchísimos periodistas tratando de cubrir este primer encuentro de Mujica con la oposición. Me voy a correr porque se va la camioneta. Faltan dos días para que lleguen los 120 jefes de Estado y de gobierno que deben cerrar un pacto mundial contra el cambio climático. Bien, hacemos una nueva pausa. Diego, cuando regresemos hay novedades para los jubilados. Seguimos avanzando con más noticias. Les contamos que el partido Colorado definió que representantes estarán en el diálogo que propuso el gobierno en diferentes temas. Y en Italia el hombre que golpeó a Berlusconi le envió una carta donde le pide disculpas. Torracan nos dice que para el resto de la jornada avanzamos ahora con otras noticias. Un editorial del diario La Nación de Buenos Aires cuestionó con dureza el corte en fraibentos que ya cumple tres años. Finalmente el Senado de Brasil aprobó el ingreso de Venezuela al Mercosur. Y antes de finalizar les contamos que Rubén Rada, un grande de la música uruguaya, presentó su nuevo trabajo. Bueno y continuamos con más información. En este teledía de horario especial la Cámara de Diputados de Argentina dio media sanción esta mañana a la ley que legaliza el aborto en el vecino país. 125 en contra y una abstención. Intentaron explotar un cajero en Carrasco Norte. Dos pastrulleros pincharon con los miguelitos arrojados por los autores del frustrado robo. Otoño calentito, digamos. Yo diría primaveral. A esta hora tenemos 20 grados de temperatura. Está bastante agradable. A ver qué nos dice nubes y nubes. Continúa la ocupación en magisterio. Los estudiantes y maestros reclaman por cambios realizados en el funcionamiento de las prácticas docentes. Fueron reconstruidas. Resta la reparación de una escuela y de un liceo. Bien, y les rompimos. Paul y los Hugo. Y una de las cosas que se... Me imagino, me imagino. ¿Qué haces, Hernández? Por la explica. Buenas muy especiales. Exactamente. Me imagino que tendría muchos papelitos que dijera... Me contaron... Bueno, tema complicado que lo vamos a explicar después, pero... Con los detalles de lo que está ocurriendo en el Parlamento. Y ahora, veamos los titulares. Con todo el desarrollo de la información. Porque evidentemente, del otro lado da respuesta también. ¿Cómo bien? Voy a bancar y llamo a mi amigo. También el fútbol se ha hablado por allí, Leo. Sí, señor. El fútbol es... Exactamente. Y para eso vamos a integrar una amiga... Una compañera de clase. Una de esas mujeres puede ser alguien a quien podemos ayudar. Sin importar qué, allí está él. Leonardo Pedro Usambi. Bueno, ¿y qué pasó el fin de semana, no? Hablemos de fútbol, ¿no? Peñarol nuevamente campeón. Bueno, y mucha gente contenta. Y bueno, la mitad del país contenta, la mitad del país no. Sí, hay gente que dice que en la hora lesionado... Mariana, ¿cómo te va? Muchas gracias. Se votó ayer, veamos un avance. ...si se suspende o no se suspende. Estaremos atentos a esta información. Cinco horas, seis minutos, entonces... Los incendios avanzan en California y los equipos de emergencia continúan la búsqueda. Permanece cerrado a esta hora el Punta Carreta Shopping. Se reunió con el senador comunista Juan Castillo y con el presidente de la coalición Javier Miranda. El gobierno pidió informes a UPM sobre el impacto de la futura planta. Muy bien, gracias, Néstor. Sí, seguimos con información internacional. La defensa del Chapo Guzmán. Volvemos a nuestro país con otros temas, pese a las críticas. De 14.000 pedidos que hizo la justicia desde 2015 sobre armas. ¿Qué tan emprendedores somos los uruguayos? Enfrenta a Francia, lo hará en París a las 17 horas. No, no, no. Ahí está, bueno. Sí, sí se la vencías. No, te decía que noviembre es el mes de mi cumpleaños, entonces, bueno, a mí me gusta más todavía. Ahora volvemos a nuestro país y tenemos información en vivo. Nos vamos al Parlamento con Leo Luzza en Canelones, justamente, y nos amplía en este momento. Néstor. Ahora, Leo. ¿Qué pasó, Leo? Contanos. ¿Dónde andará, Néstor? En la feria, parece. En la feria. Ayer hubo una instancia entre feriantes. ¿Qué pasó, Néstor? Contanos. Augusto Negro, en vivo, desde aquel departamento desde el norte. ¿Qué está pasando ahora, Augusto? Las escuelas públicas de Montevideo realizan hoy un paro de 24 horas. Estaba en estiro a zapata hoy. La maestra, la directora, si bien no sufrieron heridas graves ni nada, la situación deja toda la... Claro, todo lo... ¡Qué maldad, qué maldad! Que Agustín aguante un minuto porque tenemos un homenaje breve. ¡Tiene coloristas, eh! ¡Mirá lo que es! ¡Mirá a la Cecilia ahí! ¡Mirá! El muerto en el placar que acaban... ¡Eso es, eso es, eso es! De verdad, ha sido un placer, así que bueno, estaremos... Igual estamos acá, Sertito. Sos el Tito. Bienvenida, no, vale que viene mañana que la extrañan todos, aunque lo disimulen. Bueno, eso hablaremos. Nunca había estado sin trabajo y quedar... ...de nuestro país, lo hemos conocido, se llama Glauco, está allí en Facal para todos aquellos que quieran ir a conocerlo, la verdad que admirable el amor por el trabajo que tiene esta persona. Y como es costumbre, los domingos vamos a poner las noticias en perspectiva, junto a otras autoridades, van a analizar los desafíos que representa el envejecimiento poblacional. Hablamos ahora de un tributo al tango. También recordemos que el jueves va a ser el Partido Uruguay, pero eso se lo dejamos a Deportes y como siempre, en las diferentes ediciones de Telemundo. Sigo con ustedes. Con actos de vandalismo en el centro de Montevideo, en el marco de la marcha, en reclamo por la aparición con vida, seguimos ahora con nuestra edición dominical. Ubicado muy cerca de Camino Lecoque y Camino Edison. Mary, esto hacía todo, tiene que dormir, suponemos. De ahí, bueno. El voto consular del voto de los uruguayos que viven afuera del país. La segunda jornada de esta Expo Prado 2017, en su edición número 112, nos comentaban acerca del toque de esta noche. De Uruguay, de suspender junto al Mercosur, a Venezuela, del bloque regional, presentantes del PIT-CNT, estamos hablando de Ricardo Cajigas por la Unión Ferroviaria, Héctor Castellano por Fuesis y Daniel Diverio por el Zunca. Aquí estamos justamente. De educación física, recreación y deporte de la Intendencia de Montevideo, que bueno, está a cargo de todas estas actividades. ¿Cómo fue este primer día, esta iniciación de Montevideo en verano, como le han dado a llamar? Bien, muy bien. Muchas gracias, Leite. Bueno, y aclarar que los guardavidas están desde las 8 de la mañana, también hay que admitir. Para emparejar. Sí, sí, claro. Pistas al Río de la Plata. Gracias. Muchos shows. Desde la Intendencia también se manifestó la preocupación porque reaccionar rápido cuando haya hechos de vandalismo o, bueno, en este caso... El programa de inclusión financiera ha sufrido varias modificaciones desde... ¿No? Cristian Castro de Marcelo Tejera. Y aparte canta bien. No, pero no sea por ahora, por ahora... En horario de trabajo. El chofer llegó a los balpones de la empresa en que trabajaba para guardar su vehículo. Lo único que, bueno, que queda por fuera es la zona sur y un poco del este, así que... Evitar el contacto bucal con el PIC. Se le dio a su esposo que, bueno, que era de un 57%, más o menos, y eso generó dolida la intendenta cuando hablaste en la radio. Ayer la habló. Porque pasemos rayas, yo digo a la gente, lo que le queda es que se pelean, no siempre le quedan más... Se vuelve a repetir. Como siempre pondremos las noticias en perspectivas con lo que pasó y lo que va a pasar en la semana y a modo de adelanto, que quieran participar y se hayan registrado. Bueno, seguimos con ustedes. El herrerismo organizó su tradicional reunión de verano en el balneario La Paloma. Lo que más valoramos todos. Exactamente. Sí, justamente iba a comentar de la cantidad, bueno, de gente que se espera que están haciendo recomendaciones de salir temprano. La calle Pou dijo que no va, la rañaga dijo que sí, que va a estar presente. Y me escrachan al aire. Qué picardía que te hizo el actualista de ponerte de peñar. Dijo que cuando fueran le iban a pasar los contactos para que quedaran allí. Lo va. Hernández, exgerenta de Alur, como comentaba Juan Miguel. Una miseria. Contra una decisión. No es necesario aumentar la pena tampoco, no iba a estar en el proceso electoral de trabajo. Para nosotros... Les comento que este lunes el presidente estaba... A lo largo del noticiero ya hemos informado sobre algunos hechos importantes que sucederán esta semana, como por ejemplo... A partir de las 20 horas este lunes. Sigo con ustedes, Iliana y Martín.